¡Merry Christmas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a anunciar un nuevo sorteo especial de Navidad. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos a sortear muchos discos y vamos a abrir un post en nuestro Instagram. Este es de hecho lo que estáis viendo. Vamos a sortear varios discos y os vamos a decir cómo participar. Vamos a decir primero los discos que vamos a sortear. Comenzamos por uno de los discos del año. Positions. Por otro lado, Folklore de Taylor Swift. Estaremos sorteándolo también. Otro disco que vamos a sortear. Future Nostalgia, el disco del año, según muchas personas, de Dua Lipa. Y... Smile de Katy Perry. Otro de los discos del año, según también muchos de nuestros suscriptores. Y para el final... Cromarica by Lady Gaga. Bueno, estos cinco discos serán los que estemos sorteando y tendréis que comentar en el post de Instagram, donde también aparecerá este vídeo. En Instagram TV también. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer para conseguir una copia de cada uno de estos discos? Vamos paso por paso. Ya sabéis que, como siempre, queremos sortear los discos a personas que realmente nos apoyen. Y que a poder ser nos quieran. Nos quieran a los dos. Entonces... Bueno, si nos quieren, si nos quieren que por lo menos nos apoyen. Tienes que estar suscritos al canal, naturalmente. Siempre que subamos un vídeo hay que verlo y hay que darle me gusta. ¡Ah! ¿Esto qué es? Un apoyo real. Y después de esto, que esto ya es una obviedad porque estáis aquí en el vídeo, irse a Instagram. Os vais al perfil de Pop Newses. Tenéis que seguirnos, naturalmente. Si no lo seguís ya, esto es un hecho lamentable. Pero bueno, si no lo seguís, seguirnos. Seguid también a Darko Pop News y seguid también a Morgan Pop News. Ya con toda esta conjunción de seguimientos, sería alguien que realmente merece ganar uno de estos discos. En el post que vamos a subir, anunciando un sorteo de estos discos, cinco discos, uno por persona. Tenéis que comentar mencionando a dos amigos. No pueden ser siempre los dos mismos amigos. Tenéis que mencionar a personas diferentes constantemente. Con lo cual, esta es una regla que si repetís, se puede declinar que ganéis a personas y sale ganadora. Y tenéis que incluir un hashtag. Y un hashtag para decir qué disco queréis. Solo un hashtag por publicación, con dos personas mencionadas y un hashtag del disco que más deseáis llevar los de estos cinco discos. Eso es un sorteo de navidad, así que imagino que hay personas que estarán más interesadas por el de cromática, otras personas que están más interesadas por el de Taylor. Así que incluir un hashtag por cada disco para que se lleve. Imaginaos que a lo mejor os toca cromática y también os puede tocar Positions, pero si los incluyes todos en un solo comentario, a lo mejor solamente toca uno. Entonces intenta comentar en cada comentario un disco si los quieres. Y para las personas que no quieran todos los discos, pues evidentemente el disco que prefieran de todos ellos. Así que mucha suerte a todos. Entendemos que la gente sabe lo que es un hashtag. Si no lo sabéis es la almohadilla. Almohadilla y el nombre, el título del disco que queréis. Cromática, Positions, Folklore, Smile o Future Nostalgia. Sin espacio, Future Nostalgia, todo junto. Felices fiestas, cuidaos muchos, que están las cosas muy malitas. No está tan mal tampoco, vamos a ver. Esto ya está subiendo, esto ya sube. Este disco cuando les llegue a casa va a ser luz, luz y alegría para 2021. Venga, que se viene por parte de PodNews, vámonos. Mucha suerte a todos y feliz Navidad. Esperemos que os lleguen estos discos para Navidades. Queda una semana por delante para participar en este sorteo. Gracias chicos. Suerte. Muah.